Para mantener una buena salud mental y emocional, te damos las siguientes recomendaciones. Haz ejercicio. Cuando experimentas estrés, el cerebro produce hormonas que le indican al cuerpo que se prepare para responder a una amenaza. Una buena forma de controlarlo es a través de la actividad física. Desarrolla tu autoestima. Sentirte bien respecto a ti mismo es fundamental para la salud mental. La preocupación y los pensamientos negativos pueden estancarte y evitar que te sientas lo mejor posible. Por eso debes ser consciente del valor que tienes como persona y aprender a amarte. Duerme lo suficiente. Es importante que descanses y que tu sueño sea de buena calidad, ya que es el momento en que el cuerpo se repara y procesa todos los acontecimientos del día. Cuando no lo haces correctamente, puedes presentar emociones negativas como la irritabilidad. Recuerda que siempre es importante llevar de la mano la ayuda de un profesional.